Hola, soy el profesor Palacio y en este vídeo vamos a experimentar. Por un lado, vamos a ver cómo con Linux podemos conseguir incluso hacer grabaciones de dos pantallas desde una cámara web, etc. Y por otro lado, vamos a decir rápidamente cómo se graban los vídeos directamente desde YouTube, el canal de YouTube. Para ello, aquí os presento las dos pantallas del ordenador. En una parte de la derecha tenemos un canal, el canal de Icas Navarra, aquí lo vemos. Y por otra tenemos el canal mío con los diferentes vídeos. Bien, para empezar a grabar con YouTube es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es darnos de alta en YouTube, tener el canal y empezar a utilizarlo diciendo Subir. Aquí veis la opción de Subir en esta parte que os enseño. Le damos a OK, quiero subir, le decimos que queremos subir un vídeo. Y ya nos aparece que podemos seleccionar los archivos que queremos subir. Nos dice, y esto es muy importante, si queremos que sea público, oculto, privado o programado ese vídeo que vamos a subir. Pero no queremos hacer nada de esto. Lo que queremos hacer simplemente es grabar desde la cámara web. Y para ello tenemos aquí unas grandes opciones para crear vídeos rápidamente. También para editarlos, porque tenemos abajo un editor. Y la primera de las opciones es, como digo, grabación de cámara web, grabar. Y automáticamente empezaríamos a grabar. Tenemos también para hacer Hangout. Y tenemos también la segunda opción que es de presentación de diapositivas de fotos. Bueno, así de fácil ya empezaríamos a grabar. Daríamos aquí OK. Nuestro ordenador, si tiene cámara web, automáticamente nos va a salir, como ahora estáis viendo, esta cámara web de Cheese en Linux Mint. Nos aparecería una cosa parecida y empezaríamos a grabar, como estoy yo ahora grabando. Pero no lo estoy haciendo ahora con YouTube. Lo que estoy haciendo es una grabación de pantalla múltiple con la cámara web y con Linux Mint basado en el programa Cheese, que se conecta con la cámara web y que lo estáis viendo, es esta grabación donde aparezco yo en ventana. Este es el programa Cheese. Y por otro lado, el programa Record My Desktop, un programa para grabar lo que se ve en el escritorio. En este caso yo tengo las dos pantallas y al tener dos pantallas podemos incluso intercambiar las pantallas a la hora de hacer los vídeos educativos para nuestros alumnos. Como podéis ver, puedo pasar a la otra pantalla. Lo que eso sí tenéis que hacer es decir a la tarjeta gráfica, es la que realiza todo el trabajo, decir que tenéis que extender las pantallas, no tenéis que clonarlas, sino extenderlas. Esta es la potencia de tener dos pantallas. Gracias por su atención y creo que hemos cumplido el compromiso de hacer esta experiencia de grabación de dos pantallas y el profesor también apareciendo en una de ellas.